El cuaderno pretende hacer una reflexión sobre la noción de cambio tras venir de unos años donde la idea, el concepto del cambio ha estado muy presente. Se ha hablado en los últimos años mucho de cambio tranquilo, de gobierno del cambio, de cambio responsable, de mareas del cambio y entonces en ese contexto lo que pretendemos es hacernos hacer un acercamiento a esa noción desde diferentes perspectivas, reflexionando sobre cómo podemos pensar el cambio social hoy, sobre qué vías existen en la búsqueda de ese cambio y por último haciendo una reflexión sobre cómo a nivel personal y a nivel comunitario podemos trabajar por ese cambio social. Es llamativo que muchos actores apelan a la idea de cambio desde perspectivas muy diferentes. Entonces es interesante ver cómo una misma noción, desde Donald Trump habla de cambio a otros agentes políticos antagónicos mencionan esta misma idea. Entonces si lo miramos desde una perspectiva de pensar cómo podemos pensar hoy el cambio en un sentido emancipatorio, creo que deberíamos introducir al menos cuatro dimensiones. Una primera dimensión que debería ser la de la justicia en un momento en el que la desigualdad ha aumentado a niveles insoportables y que incluiría esa misma dimensión también qué hacer con la cuestión del trabajo en un contexto donde el desempleo existe un paro estructural muy grande. Una segunda dimensión sería la de un cambio que profundice a nivel democrático. Una tercera reflexión debería incluir la dimensión ecológica. En un contexto de crisis ecológica se debe apostar por la justicia ambiental y hacer ver que justicia social y justicia ambiental son dos caras de la misma moneda. Y por último una cuarta dimensión que creo que debería estar presente en cualquier idea de cambio social debería ser la de construir una economía al servicio de las personas y no de la acumulación. Y eso incluiría desde revisar la cuestión del trabajo a trabajar desde esferas muy concretas como el consumo, la producción y cualquier ámbito de la vida por una economía que ponga en el centro de las personas. Creo que tenemos que diferenciar dos ámbitos. Un primer grupo de acontecimientos que son más la corriente de fondo en la que nos encontramos entre ellas podemos destacar el auge del capitalismo financiero y el predominio de una economía capitalista y de casino que es en la que nos encontramos. Una segunda cuestión que podemos destacar tiene que ver con lo que un autor como Bauman denomina el divorcio entre poder y política. El ámbito de actuación del poder económico financiero es el marco global y en cambio el ámbito de actuación del ámbito político, de los espacios de representación política son los estados-nación, siguen siendo los estados-nación. Y esa brecha entre el ámbito global y el ámbito local pues tiene una serie de consecuencias que ahora comentaré más adelante. Y luego en ese cambio un tercer elemento que podemos destacar pues tiene que ver con la ruptura del contrato social que de alguna manera regía la convivencia y que se había dado desde la Segunda Guerra Mundial. Ese contrato otorgaba al Estado un papel en garantizar el bienestar de los individuos de alguna manera a través de los estados de bienestar y garantizar una serie de derechos sociales como era el derecho a la salud, la educación o las prestaciones sociales en caso de desempleo y demás. Lo que nos encontramos es una erosión del papel del Estado-nación que se ha acelerado desde el año 2008 y un tránsito hacia un ámbito bueno pues que está por definirse en el futuro y en un momento de unas coordenadas que no se sabe muy bien hacia dónde vamos. Y que es quizá lo que caracteriza al momento actual. Junto a estos acontecimientos de tipo más estructural podemos mencionar otros hechos de carácter más coyuntural de eventos que han pasado últimamente y que nos hablan de alguna manera también de todo ese malestar que se ha ido incubando. Estoy pensando en primer lugar pues en el malestar que supone, la expresión que supone el triunfo de líderes como Trump, el auge de líderes como Jean-Marie Le Pen o el triunfo del Brexit por ejemplo en lo que supone pues el auge de discursos de corte de un nacionalismo bastante agresivo y de corte populista y algunos de ellos también discursos de corte xenófobo en lo que supone también pues de expresión de ese malestar y de ese descontento que está acumulado. Y por otro lado también podemos hacer mención a la crisis o incluso al fracaso pues de algunos proyectos que trataban de superar el Estado-Nación para situarse como nuevos actores en este contexto. Sería el caso por ejemplo de la crisis que nos encontramos hoy en día, de la Unión Europea y las dificultades que ha encontrado en los últimos años el mismo proyecto europeo pues para seguir adelante. Basta pensar por ejemplo en elementos como la crisis de los refugiados, la incapacidad para dar respuestas a la crisis financiera que se originó en el 2008 o el Brexit y que son proyectos pues que han herido no sabemos si de muerte o no al proyecto originario de la Unión Europea. Todo esto en el fondo pues nos habla de un momento de cambio, unas coordenadas de cambio y bueno por eso nos parecía interesante reflexionar sobre la idea de cómo pensar el cambio hoy en el momento actual. Bien, una de las cosas que podemos reseñar hoy cuando reflexionamos sobre el cambio es las dificultades para pensar en un proyecto alternativo y emancipatorio pues al estado de cosas actual. La caída del muro de alguna manera supuso también la ruptura y la dificultad para pensar otro tipo de proyectos emancipatorios diferentes. Y en un momento en el cual además ha estado acompañado del discurso que popularizó Margaret Thatcher bajo las siglas de Tina, de no hay alternativa, there is no alternative en inglés, pues también nos encontramos ante las dificultades para pensar alternativas y un estado de cosas diferentes al contexto actual y a este momento dominado por la lógica capitalista. En ese momento pues también podemos llamar la atención sobre una serie de rasgos sobre cómo pensar el cambio en el momento actual. También ha caído la idea pues de que el futuro, que es una idea que viene mucho de la modernidad y de la ilustración, de que el futuro siempre iba a ser mejor. En un momento en el que, bueno, nos encontramos cada vez hace más evidente que las generaciones de jóvenes van a vivir peor que sus padres o viven peor que sus padres, esta idea está en quiebra o está pues ahí presente. O igual esa misma idea que también estaba muy presente durante buena parte del siglo XX, de que, bueno, a través del Estado era la toma del poder a través de la vía democrática y en el ámbito del Estado pues era la principal forma de cambiar las cosas. Hoy en día cuando los Estados han perdido capacidad de acción en el marco de la globalización pues esta idea también está en cuestión. Entonces yo creo que el cambio hoy hay que pensarlo no tanto desde un agente que es el principal actor que va a originar el cambio, sino desde una multiplicidad de actores que de forma coordinada pues pueden apostar por el cambio y la transformación social. Y esto involucra al Estado pero también involucra a muchos más agentes que van más allá de ahí. Y en el fondo también, en un momento en el cual es difícil imaginar un horizonte alternativo pues también existe una idea donde de alguna manera podemos recordar el verso este de Martí y Paul de que todo está por hacer y todo es posible, todo está por hacer y todo es posible. Y entonces nos habla también de cómo las dificultades que tenemos para pensar unos proyectos emancipatorios diferentes pero tal vez encontramos algunos gérmenes de iniciativas que pueden ser a lo mejor la semilla que nos hablen de otra forma de construir las cosas. Estoy pensando por ejemplo en muchas realidades y expresiones en el marco de la economía social y solidaria que ya están funcionando o realidades en muchas iniciativas de corte comunitario, de carácter comunitario, huertos urbanos, centros sociales, que nos hablan de construir un estado de cosas diferente y de construir unas relaciones sociales diferentes más allá del individualismo hegemónico y más allá de la preeminencia del mercado sobre todas las cosas. A grandes rasgos podemos diferenciar tres grandes vías a la hora de pensar el cambio social y que en el cuaderno se desarrollan de una forma más amplia. La vía institucional, la vía de la llegada a las instituciones como elemento para abrir procesos de cambio, la vía de la creación de espacios de autonomía, es decir, crear pequeñas iniciativas que progresivamente vayan conectándose y que apuesten por una forma de hacer las cosas diferente en lo concreto, en el aquí y en el ahora, y por llevarlo a un plano concreto podemos situar en esa línea pues diferentes grupos de consumo responsable que ya existen, iniciativas de economía social y solidaria, finanzas éticas, radios comunitarias, centros sociales y demás, este tipo de lógicas, y por último una tercera vía que sería la de la movilización popular no violenta, que en ese caso lo que se apuesta es, pues a través de la movilización y de la consecución de objetivos que sean aceptables para una mayoría social, pues abrir nuevos procesos de cambio. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el trabajo de la plataforma afectados por la hipoteca y la lucha por los exahucios, como un ejemplo de cómo obtener cambios a través de esta vía. Estas tres vías pues tienen algunas complementariedades entre sí, contradicciones, pero en todo caso lo que queremos destacar a partir de, bueno, pues del análisis que hacemos en el momento actual es que el cambio únicamente no pasa como se pensaba en algunos momentos en el siglo XX por la llegada a las instituciones y por la vía estatista, que es el Estado iniciar procesos de cambio, sino que el cambio debe ser pensado de una forma más amplia y que abarca también muchas dimensiones de la sociedad civil y del ámbito individual, y en la cual construir pequeñas iniciativas también para conseguir de alguna manera, pues, construir formas de socialización que apelen a un imaginario de valores diferentes, al hegemónico, donde el individualismo y el mercado predominan como principios rectores de las vidas. Bueno, la última parte del cuaderno va destinada, pues, a hacer algunas aportaciones en clave más personal de cómo se puede trabajar en la esfera individual por el cambio social hoy, ¿no? Y se puede apoyar esos procesos de cambio. Si somos coherentes con lo que defendíamos en el cuaderno, de que el cambio pasa hoy por una multiplicidad de esferas y no solo por el papel preeminente que tenían en otros ámbitos el Estado-Nación, lo que hacemos es hacer un recorrido por cuáles pueden ser las aportaciones que se hagan en algunas de estas esferas. Y en la última parte del cuaderno, pues, se diferencian tres ámbitos de actuación. La esfera individual, la esfera más comunitaria y la esfera sociopolítica. Bueno, en la esfera individual, pues, se habla por la apuesta que se puede hacer por el consumo responsable, por iniciativas vinculadas al consumo en un marco más amplio y, bueno, pues, por cuestiones que a veces se nos olvida el papel central que juegan, como puede ser la importancia de tener un comportamiento fiscal responsable, por lo que supone la fiscalidad de, bueno, sistema que nos permite sostener, pues, muchos de los servicios sociales y el papel redistribuidor que puede tener el Estado, ¿no? A nivel comunitario, pues, se destaca el papel que algunas iniciativas pueden tener, pues, bueno, pues, para construir red, construir comunidad y, de alguna manera, también como primer elemento colchón, ¿no? En el cual construir un imaginario de valores diferentes, ¿no? Y se mencionan algunas iniciativas que tienen un carácter inclusivo, integrador y que son interesantes, ¿no? Y hay muchas miles de iniciativas de este tipo. Y a nivel sociopolítico, pues, se quiere destacar cómo el papel de los actores políticos hoy no pasa solo por los partidos, sino que también hay que tener en cuenta el trabajo en ámbitos como ONGs, sobre todo ONGs, que tienen un papel más de querer realizar incidencia política, pero también otros actores, como puede ser sindicatos o incluso los movimientos sociales que han surgido en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!